Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado José Antonio López Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. También por el jefe de todos los abogados de Burgos y el decano del colegio, Joaquín Delgado. Bienvenido, buenas noches. Buen hallado, bien hallado. Y trío de abogados con Nacho de Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de educación porque en Castilla y León hoy hemos conocido con los alumnos del segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial. Van a ser los primeros en acudir a clase y lo van a hacer el próximo día 12 de septiembre. El resto de cursos se incorporarán una semana más tarde. Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el 23 de diciembre hasta el 8 de enero y las de Semana Santa del 6 al 16 de abril. Se le ha preguntado a Fernando Rey, al consejero, por la polémica surgida en Cantabria por el cambio de calendario escolar. De momento, Rey no ve viable su aplicación en nuestra comunidad ya que considera que no es necesario ese cambio. No, no, por supuesto no se ha planteado, no está en la agenda. De hecho, estamos viendo que es una medida extraordinariamente controvertida y sin embargo no produce efectos benéficos claros. Entonces, digamos, demos soluciones a los problemas y no convertemos las soluciones en problemas. El cambio en Cantabria, le recordamos, está relacionado con una semana de vacaciones cada dos meses escolares. José Antonio, ¿qué te parece esta medida cántabra? No salgo de mi asombro. Sinceramente, yo creo que hasta ahora parece ser que no ha dado sus frutos el sistema educativo, pero no creo que tenga nada que ver con las vacaciones. Entiendo que a lo largo del año los educandos bastantes vacaciones tienen ya como para otorgar otra semana de vacación más, menudo cuadrante, como diría cualquier persona. No lo entiendo, no lo entiendo. Sinceramente, se me escapa la lógica. Sí que es cierto que las comunidades autónomas tienen la competencia de educación y pueden llevar a cabo o acometer estos cambios, pero imagínate, Joaquín, si cada comunidad le hiciera una fecha diferente. ¿Qué sería esto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los cambios... El consejero lo ha dicho muy bien. Si la solución es un problema de sí mismo, pues yo creo que no es cuestión de cambiar las cosas. Sí, yo creo que había que igual ajustar el calendario escolar para que las fiestas variables, como son la Semana Santa, no influyeran de manera negativa. Quiero decir que muchas veces la Semana Santa, como es una fiesta variable en el calendario, pues a veces influye en el calendario escolar porque los chavales no tienen el suficiente descanso o tienen un descanso excesivo o unos periodos de descanso muy seguidos. Yo creo que sí que puede ser un debate el establecer ese parón de la actividad lectiva durante un periodo que sea, bueno, pues no ajustado, digamos, a las fiestas invariables o variables. Por lo demás, yo creo que el asunto, como bien ha comentado el compañero, el asunto de la educación, yo creo que el tema del calendario puede ser un problema, pero no es la solución. La solución son otras, ¿no? Yo creo que la educación hay que hablar, pues es un gran pacto sobre la educación, de cómo queremos que sea la educación en nuestra sociedad. También en la universidad, luego imagino que cuando hablamos de ello, en la universidad también se ha hablado de eso, ¿no? De la importancia que tiene la educación, no solo la educación, sino también la educación primaria, sino la educación de la universidad. Nacho. Dicen que los experimentos con gaseosa, ¿no? Yo no voy a decir que esto sea un experimento, porque es una propuesta, tengo entendido, de AMPE, del sindicato, y hecha en Cantabria. Castilla-La Mancha también iba a estudiar esta cuestión, no se sabe si lo va a implantar o no, pero yo no me opongo en principio a todo lo que sea investigar, analizar, siempre teniendo presente que sea para, como se ha dicho, un objetivo de mejorar y de beneficio para toda la comunidad educativa y para toda la sociedad en su conjunto, porque no podemos olvidar que lo que puede ser bueno a lo mejor para determinados fines educativos, pues a lo mejor genera otros problemas mucho más graves de conciliación de la vida laboral y familiar, que también es un valor en sí mismo. Ya hay problemas ahora con el calendario actual en muchas épocas del año y en muchos momentos del año, donde, pues por ejemplo, las familias, las parejas que trabajan los dos tienen auténticos problemas para buscar una... La propuesta que se ha hecho en Cantabria, pues también tiene contemplada la posibilidad de que los centros estén abiertos, que durante esa semana haya programas alternativos de entretenimiento, de ocio o de trabajo o de complemento para los chicos. Bueno, que se analice y que se investigue siempre con ese criterio. Ahora, si la propuesta es snob por snob, pues no me parece tampoco lo más acertado. Y uno de los valores que también considero importante en la educación, sobre todo infantil y más temprana, pues es la estabilidad en los calendarios, en los periodos. Y eso se enseña haciéndolo. Y uno se tiene que disciplinar a que tiene temporadas, a que hay épocas en el año, a que hay horarios, a que hay... Y esta propuesta de, bueno, pues trabajo, paro, trabajo, paro, no sé, quizás habría que estudiarlo muchísimo más. Yo dejo a preguntarle, ya que tengo dos compañeros aquí, ¿os imagináis los convenios de separación y divorcio con estas...? Sí, sí. Yo digo porque es un problema candente, está en la calle. Sí, sí, sí. Los convenios de separación y divorcio iban a ser, con independencia del tema de la custodia compartida, pero cuando no hay custodia compartida, bueno, va a ser un nido de problemas también, quién tiene a los niños en ese momento. O sea, en definitiva, problemas de la conciliación. Es que afecta todo, un cambio de este calibre, claro. Gracias.